No vais a creerme que me ha pasado hoy, esta gasolinera aquí ha puesto agua en más que 6 coches y un mío incluso, y no quiere tomar ninguna irresponsabilidad. Aroa, en 5 cuadras, bañado, no se fue el mercado. Los 7 autos que consumen menos gasolina en este 2024, vamos a ver cuáles son, qué consumos tienen, y además de eso te vamos a dar algunos consejos para que consumas menos gasolina en este área. Amigos, locos por los autos, bienvenidos, gracias por estar como siempre en un video más, en este video como siempre donde te decimos la verdad, y esta vez traemos recomendaciones, porque a veces lo dice Xolo, hey, y que ustedes hoy son odiadores, nada les caso, nada, esta vez nos traen recomendaciones, los autos que consumen menos gasolina aquí en este 2024. ¿Qué te parece si antes de empezar con este top, vamos con nuestros auspiciables? Compralos ya, las mejores cámaras relación calidad precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner, tienen grabación frontal y posterior, cámara de retro 2 en 1, incluye la tarjeta SD y además la instalación, así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción, tienen escales, repuestos y además son importadores directos, así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, te tengo un dato en este video importante, hace poco subió el IVA, pasó a 15% y obviamente ya los precios de la gasolina, si ya estaban caros, ya nos han quitado el subsidio y ya nos han puesto todo, cuando el IVA subió más, y se supone que nos van a dar más seguridad, pero no se ve nada, nos siguen subiendo todo, todo va a subir con los precios, obviamente la gasolina, no es cierto, es cierto eso, porque nos han subido impuestos, todo, y no hemos visto ningún cambio para nada, pero bueno, nosotros somos la solución a todos los problemas, ¿no? Porque esta vez vamos a presentar a un top de este caso, pero digo, mira, antes del IVA, la extra compañía costaba 2 dólares 40 centavos y con el IVA al 15 cuesta 2.46, el diesel pasó de 1.75 a 1.79 y ni hablar de la super, que ya pasó a más de 4 dólares y pico ya el precio del galón, increíble a los precios que hubo llegado, obviamente hay que decir que esto viene desde el primero de abril, por eso estamos haciendo este video para ayudar un poquito más, porque aún así se van a poner las cosas así calientes en el tema este de la gasolina, y vamos a ver algunos de los autos que vamos a poder recomendar, que les va a ayudar mucho porque son autos livianos, de bajo cilindraje, que si ustedes están pensando y dicen, chuta, tengo mi auto V8, V6, y me consumo un montón de gasolina, estoy mirando mejor otras opciones para poder trasladarme, y estos autos son muy buenas opciones en ese caso. ¿Qué te parece si vamos con el número 1 de este top? Hablamos del Renault Sandero, el Renault Sandero tiene un consumo promedio de 10.5 kilómetros por litro, que es bastante interesante, además de eso que es un auto liviano, bastante fiable, bastante estable, que va a ayudar muchísimo a que consuma menos gasolina, hay que decir como siempre, y antes de empezar con los siguientes autos, que todos estos consumos hemos sacado de medios que han probado el auto, y que hemos encontrado al menos los más reales posibles, porque hay que decir que el consumo de combustible depende de muchos factores. Modos de conducción, geografía donde se encuentra el vehículo, la persona también, altura, son formas de manejo, si es que eres uno camarón al conducir, el estado del vehículo, si está bien el acelerado, exacto. El segundo modelo, amigo, es el Renault Logan, que aproximadamente, aproximadamente tiene un consumo promedio de 14.5 kilómetros por litro. Sí. Va bien para el vehículo, es potente, motor 1600, es exactamente el mismo modelo del anterior del Sandero, es el mismo motor de... Un poquito más pesado, por eso sí. Exactamente. Tiene un poquito más pesado. Es un poquito más pesado, el Logan sí es un poquito más pesado por la cajuella. Obvias razones, pues en este caso. El siguiente modelo es el Renault Kwid, y así que ya le dimos que era el peor auto Renault o el peor auto francés, pero bueno, hemos dicho y dijimos en el video que uno de los tips buenos de este auto era que al menos consumía poca gasolina, y de hecho es así. Encontramos que tiene 19 kilómetros por litro, de hecho es el mejor promedio que encontramos en el país actualmente, o en la actualidad de varios países latinoamericanos, así que tiene ese consumo de promedio, 19 kilómetros por litro, muy bien, bastante bien, diría yo, para que si están pensando en ahorrar gasolina, el Renault Kwid es una buena opción. El siguiente carrito es, se trata del Volkswagen Pol, con consumo promedio de 15.6 kilómetros por litro. Sí, también va bien, es un vehículo que tiene potencia, pero ya sabes los problemas que caerán futuros borsales. Sí, eso sí. Yo personalmente puedo decir, es raro, pero yo he tenido Chevrolet, he tenido Volkswagen también, y Volkswagen, y no solamente Volkswagen, los autos animales consumen un poco con chill. Amigo, el siguiente modelo es el Hyundai Granny 10, y es que claro, obviamente, como íbamos a dejar afuera el Hyundai Granny 10, con su cambio ahí de potencia y torque que vimos en el video que hicimos, pero tienen un gran consumo de combustible promedio, de 18 kilómetros por litro, muy cerca del Renault Kwid, bastante bien, así que bueno, no será el auto más potente de todos, al menos más potente que el Kwid sí, pero tiene un gran consumo promedio, así que yo creo que esta sería una opción como que un poquito más potente que el Kwid, mucho mejor respuesta, pero tienes un poquito menos de consumo de combustible. Siguiente carrito, amigo, se trata del Chevrolet Joy. Este Joy es un vehículo que se está vendiendo bien en el mercado ecuatoriano, el hatchback, no el sedan, el sedan, sí, compa, oye, para mí, sabes que el Joy para mí va a terminar siendo ese Chevy Taxi. Y de hecho ya es, el sedan es Chevy Taxi. Sí, correcto, por ahí va a ser, va a terminar en esas, en esas fousas. Amigo, ¿te digo que manda distribución? Ah. O sea, que fuera de cadena distribución. Que fuera de cadena distribución. No, porque, y fuera muy bueno, eh, un producto muy bueno, me parece un auto que está bien, sí, los interiores ya, ya estoy cansado, así que Chevrolet, eh, pero... La mama de los projects. Sí, la mama de los... Pero si no sirve a cadena, me parece interesante. Amigo, vamos con el tema del consumo, se trata de una relación de 12, de 12 a 14, en consumo mixto de gasolina por litro. Yo. Entonces, no está mal. No está mal, pero recordemos que este vehículo, por relación de compresión, debes ponerle gasolina a su recomendación. Es que no se le puede poner gasolina extra, pero sí, como recomendación. Por la banda de personas. Una gasolinita súper, un aditivo. El Joy es que es simpático. Es que el tema de la banda sí que ya... El siguiente auto, que está carísimo, y que además de eso me pareció una buena opción, pero ahora con el precio que está, está volando la cabeza por completo. Hablamos del Kia Picanto. Y es que el nuevo Kia Picanto sí pudo haber traído los mismos faros LED, que son más caros de reemplazar, ¿no es cierto? Y trajo, que es que el equipamiento ha mejorado, y uno creo que ha mejorado mucho, pero que cueste ya casi 18 mil dólares. Estamos ya, eh, cucú, ya... No, ya se está volando la banda. Estamos volando la banda, pero bueno, mantiene su consumo mixto promedio bastante bueno, 18 kilogramos por el puro de autoahorador, que sí, te va a ahorrar combustible, tú tienes una opción, de hecho, y es muy bueno. El carro consume poca gasolina. Yo también, por ejemplo, este, al igual, lastimosamente ya en este top no entra el Spark GT, que también en ese tiempo competía con el Picanto, pero son autos que consumen poca gasolina. Amigo, ¿qué te parece si después de este top podemos recomendar algunas cosas para que la gente al otro lado diga, a ver, yo no puedo comprarme un auto nuevo, tengo ya mi auto comprado, ya me lo compré, quizás es el mismo que está en el top, o tengo otro, ¿qué podría hacer yo para poder consumir menos? Claro, a ver, primero pienso, a ver, como dato real, mantener una velocidad constante. Según especialistas dicen que si es que tú superas los 80, 90 kilómetros por hora, automáticamente el vehículo va a consumir mayor cantidad de combustible. Claro, exactamente, y también obviamente si le estás acelerando. Sí, al acelerar, siempre va a consumir, por eso es que obviamente tráfico siempre tiende a consumir más gasolina. Por ejemplo, y ahí es obviamente, es el otro consejo que yo doy, evitar los acelerones, evitar estar acelerando el auto demasiado, como tú dices, mantener una velocidad constante que tú puedas mantener ahí, no estarlo acelerando. Por ejemplo, hay gente que maneja mucho, lo acelero, llego a la esquina, freno, meto primero, otra vez acelero y voy y otra vez. Claro. Entonces, si tú puedes acelerar y llegar, tranquilo, y van otra vez, vas a ahorrar mucho costo. Dentro del tema de la aceleración, el cambiar de marcha a bajas revoluciones. Muy buen tip, claro. Es muy buen tip, ¿por qué? Comúnmente, por ejemplo, en mi vehículo se puede, una alta revolución puede ser unas 5,000 revoluciones, pero por lo general mantengo la velocidad de 80 y se le puede cambiar entre unas 4,000 a 4,500 revoluciones, 3,000, 3,500 revoluciones también. Para no, justamente para no forzar, porque en la forzada de llegar a la marcha, de que robo que la marcha, ahí le estás consumiendo más gasolet. Y obviamente también ahí es lo que hablamos, justo el tema es aprovechar la inercia. Hay mucha gente que utiliza el tema del freno de marchas, ¿viste? Que lo hacen con la marcha, le frenan así, eso va obviamente a ayudar un poquito más, pero yo preferiría, la verdad, que no vayan a, o sea, obviamente va muy regulado el tema de la velocidad en ciudad. Está bien la velocidad para ir en perimetral, en exteriores, pero si estás en la ciudad, trata mejor de ir a una velocidad moderada. Si vas a llegar al semáforo, déjalo correr, ¿no es cierto? Deja correr el auto bastante. Claro. O sea, aprovecha la inercia del auto para evitar, como digo, acelerar, llegar, frenar, otra vez acelerar. Ahí es donde consume más. Sí, es un cachito de dedicar. Aprovechar la inercia sería un buen dato también. Este tip va para la gente de KIT, porque ya sabes el tráfico que es en la ciudad capital y es espantoso. Amigos, si ustedes están en un trancón o están en un tráfico muy, muy pesado, apaguen el motor. Tú consumas gasolina, preferible apaguen el motor y quédense ahí. Ahora, claro, ahí dirán las personas, es que para eso es el carro estar stop. Ajá. Para él... Si tiene fallas, pero... Sí, es el que dice, no, las fallas que tienen los... Si no fallas. Es otra situación. ¿Quieres ganar? Sí, 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 sí. Y además de eso, amigo, mira, yo en ese caso sí te digo, porque un dato también importante, como tú dices, es evitar el peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ya me ha pasado que hay veces que tenemos la maleta, la maleta del viaje pasado, por el día de sacar, le tengo ahí del viaje, y el carro pesado, ¿no? Es obvio, amigo, que el carro, este, mientras más pesado, obviamente va a consumir más gasolina, ¿no es cierto? Por eso es que hay autos que consumen acá en el top menos que otros a pesar de tener el mismo cenraje, pero pueden ser más livianos que el otro auto, y eso hace que consuman menos gasolina. Entonces, aquí la recomendación sería, tengan a su auto siempre liviar. Traten de sacar las cosas, no mantengan su auto mucho, a menos de que sea necesario, pero si no es necesario, retírenlo, mantengan a su auto liviano, ¿sí? Y puedan viajar así, va a consumir menos gasolina. Amigo, dato importantísimo, mantenimiento preventivo. ¿Por qué el mantenimiento preventivo? Primero, una buena aceleración, inyectores, temas de inyectores, cuerpo de aceleración, transmisión, aceite. Aceite. Todo eso ustedes tienen que tomar en cuenta para que el vehículo ande al 100%. Incluso las llantas. La cadena, la banda de distribución. La banda de distribución. Por siempre, lo que tenemos ahí un auto. Porque muchos piensan que porque tiene banda de distribución, no, es que es más el problema que se hacen por la banda de distribución, cogen cambia y es más rafil, que ni sé, que es cual. Pero si la banda de distribución está ya deteriorada. Las consumen. No hay más en el coche. Y ahí nos darán, nos darán la razón gente que tiene yo, que dice, mi puta, me consume este carro, pero bastante gasolina. Revise muy bien el mantenimiento que hace y te le pone, que gasolina le pone. El siguiente, amigo, que yo te diría es, obviamente, hablando del tema de los neumáticos. Sí. Qué importantes son los neumáticos y qué poco, qué poca atención le damos a los neumáticos. Pero tienden a ser vitales para el funcionamiento correcto del auto. Hasta para evitar accidentes. Obviamente, el consumo de gasolina, ¿por qué no? Son muy importantes. Y ahí, amigo, hemos hablado, por ejemplo, de que hay gente que pone, no le pone el ring adecuado. ¿No es cierto? No le pone el árabe adecuado al auto. O a veces pone las llantas anchas que salgan del este. Y eso hace, obviamente, que el auto sea mucho más, desarrolle mucho menos. ¿No es cierto? Y eso produce, obviamente, un consumo más alto de combustible. Tú, obviamente, hace poco me contabas que querías ponerle a tu auto unas llantas más chéveres. Pero sí decías, chuta, yo uso mi auto mucho para el diario. Si le pongo eso, el doble voy a consumir el gasolina seguro. Claro, y sobre todo con los baches en la ciudad capital no me va bien. Definitivamente no me va bien. Claro. Actualmente tengo un ring 14 y con ese moriré el vehículo. Quedaría bonito, chiquito, con las llantas más rachas, pero vas a consumir más gasolina. Así que ahí les tiro ese. Sí, sí, sí. Otro tip, amigo. Elige el combustible necesario. Adecuado o adecuado. ¿Por qué? Porque si tú vas a ponerle un vehículo, un combustible que no es el que corresponde, pues automáticamente va a consumir más. Es muy, es muy, muy evidente este dato en el Captiva. Porque si tú le pones gasolina extra al Captiva, primero vas a escabelear. Tienes que meterle mayor cantidad de fuerza, la chancleta, la aceleración y cosas así por el estilo y se te van a gasolina. Entonces ese tip ahí les dejo. Para los carros turbos, sobre todo. Sí, sí, sí. La gente dirá, no, mi carro turbo con su auto. A mí me está poniendo la gasolina adecuada, señor. Por favor. Amigo, la otra que te iba a dar, obviamente, es el tema del aire acondicionado. Hay gente de la costa, gente que vive en lugares calorosos, nos darán la razón. En la costa, al menos los autos tienen que consumir más gasolina, ¿por qué? Por el uso del aire acondicionado. Entonces, si pueden evitar o usar moderadamente el aire acondicionado, baja la temperatura, puedo abrir las ventanas. Va a ayudar muchísimo al tema del aire acondicionado. Dato interesante, planifica tus rutas. Planifica las rutas. Por Dios, planifica las rutas. ¿Por qué razón? Porque si tú te vas a movilizar en una ruta donde hay demasiado tráfico, vas a consumir mayor cantidad de combustible. Y además, ya existen en las aplicaciones. Por ejemplo, en Google Maps o en Waze, tienes la aplicación y te dice, mira, en zona roja no te acerques por ahí. Toma una alternativa. Y ahí es como también la otra recomendación, podría ser amigo, es evitar las horas pico. Es muy buen tip. Si no tienes la necesidad de salir a las horas pico donde toda la gente sale o donde toda la gente regresa, pues evita salir con un poquito de tiempo para evitar las horas pico. Donde obviamente, donde más consume el auto es en el tráfico. Ahí es, acelerar, frenar, estar acelerando y frenando. Obviamente eso no solamente hace consumir más combustible, sino que desgasta varios componentes del auto, como el embrague y la transmisión. Así que una recomendación es evitar las horas pico si es que se puede. O sea, comprar un auto eficiente. Un auto que no te consuma gasolina. Exacto. Si tú eres visitador médico o eres... Exacto. ...el dedor, pues automáticamente te conviene un city car. ¿Por qué? Porque puedes llevar todos tus materiales y abajo puesto puedes movilizarte por toda la ciudad. O sea, si necesitas algo para trabajo, cómprate un auto a diesel. Una cámara que dicen, ¿no es cierto? Una SUV. Se dice, córregle, ¿cómo tú dices si lo vas a usar? En caso de trabajo o de movilidad. Pues si tienes toda la razón. Y la otra también, amigo, en ese caso es... A ver, a mí me pasaba mucho que yo a veces utilizaba mi carro hasta para ir a la tienda. Entonces también... Pero si hasta ahora utilizas para ir a la tienda. Pero digo, hijo, si es que estás cerca de la tienda, pues camina y vas hasta la tienda. Que está una cuadra a la derecha. O sea, también puedes ahorrarte un poco de gasolina, pues caminando un poquito, ¿no? Y eso te digo, a mí me pasaba. Yo también, hago a la tienda, compré, tú y me voy al carro a la vuelta. O sea, no tiene sentido. Eso sí, ahí les doy el tip. Y el último tip, señores. Eliminen accesorios innecesarios. Carajo, yo sí digo, yo no entiendo por qué le meten tanto cachivacha a los pobres carritos que le ponen que en la parrilla. Bueno, sí, si eres una persona que viaja, sí te conviene en el tema de la parrilla. El caso de la zona es... El cargado. Además, el tema de las llantas. ¿Para qué le quieren meter un ring más grande cuando automáticamente va a consumir mayor cantidad de combustible? Los aros. Y aparte de eso, las luces que hablas desde arriba. Y aparte de eso, vas a consumir gasolina y aparte de eso, el vehículo se va a volver más pesado y más difícil de conducir. O le ponen el tumbaburros también. Sí, también. El tumbaburros de metal. De metal. Sí, exacto. Y, amigo, me faltó decir un tip más. Y es también el tema de las ventanas. Porque, a ver, si voy a mucha velocidad con las ventanas abiertas, eso va a bajar, obviamente, el coeficiente aerodinámico del auto, ¿no es cierto? Y eso va a haber mucha más resistencia, vas a consumir más gasolina. Entonces, si estás a mucha velocidad, sube las ventanas, no las tengas abajo. Y si estás a baja velocidad, pues sí. Y si estás en la costa, como digo, baja las ventanas para ahorrar un poco el área acondicionado. También te va a ayudar un poquito. Incluso en la costa se gasta menos gasolina, verás. Por tema de que... También tienes toda la razón. Porque ahí en cuesta se gasta mucho más. Imagínate un trancón de encuesta. Y te va a costar. Un trancón en San Juan o en el centro histórico de la ciudad capital. Alguien, Diosito Santo. Ahí les quiero ver. Y, amigo, hay que decir también, a ver. Hay que hablar de una cosa importante también. Es que el tema de los autos, o sea, también unos tips que siempre repetimos. Nosotros siempre repetimos estos tips. Es que si ustedes tienen un auto con turbo, ¿no es cierto? El auto con turbo tiene que usar necesariamente gasolina super, ¿no es cierto? Y hay algunas marcas que ya por fin están diciendo. No, si tiene que usar gasolina de alto tanaje. Tiene que usar... Porque antes se decía que no. Y también quítense de la idea que un carro con turbo consume menos gasolina por kilómetro. No es así, ¿no es cierto? Más bien esos autos tienden a consumir más gasolina que un auto tradicional sin turbo, digamos. ¿No es cierto? Además de eso, también hemos sacado aquí porcentajes y valores de costo por kilómetro. Y tiende a ser, inclusive, mucho más económico tener un auto como estos, ¿no es cierto? Que son a gasolina extra sin problema. Que tener un auto híbrido, por ejemplo. Tener un auto híbrido vas a tener que usar super, ¿no es cierto? Y al final el costo por kilómetro, como vemos ahora que la diferencia casi es del doble, termina siendo más costoso. Tener un auto híbrido, conducir un kilómetro con un auto híbrido que con un auto con gasolina tradicional por el precio de la gasolina. Así que también quítense ese del ambiente, porque hay gente que piensa que el auto con turbo, por tener bajas de hidraje, tiene un consumo de menos gasolina. No es cierto, tienes que ponerle super. Y un auto híbrido también aquí, a los precios de ahorita la gasolina, tienes que ponerle super y por lo tanto van a terminar costando más. Y la otra también, amigo, el último tip que siempre les repetimos. Si su auto tiene una relación de compresión mayor a 10.5 o igual o mayor a 10.5 o 1, tiene que usar gasolina super también para evitarse cualquier problema. Inevitable. Ese es el tip que con esto de la gasolina siempre les damos. Y además de eso también, prepárense, porque ahora se viene, ya se va a venir un poco el tema normal del retiro de subsidio a la gasolina del país. Con eso, yo les recomiendo mucho que vean mucho estas opciones, si es que no les da un poco el presupuesto para poder gastar en gasolina. Estas opciones son muy interesantes y, por qué no, si tienen algunas más, pueden dejarnos en los comentarios también. Sí, sí, compa. Amigo, vamos al tema de conclusiones. Mira, mi conclusión es super rápida. Si tú necesitas movilizarte en ciudad, porque yo creo que esto va enfocado más para gente de ciudad. Ajá. Porque la gente que se transporta de provincia a provincia o necesita movilizar carga pesada, o al menos carga, pues no van a buscar este tipo de vehículos. Y vamos a hacer una para Uber también. Ahora, hay que entender algo. Todos estos vehículos tienen una relación de compresión para gasolina extra. La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Algunos no. Entonces no vas a tener ningún tipo de inconveniente y vas a poder ahorrar combustible. Antes que nos digan, es que ustedes siempre les botan hate a las marcas de los carritos y nunca van a decir nada positivo con respecto a los vehículos. Pues no, señores. Esta vez les vamos a dar esta recomendación porque es importantísimo. La gasolina se va a poner cariñosa de aquí un par de meses. Y hay que tener en cuenta qué tipo de vehículos así a ofreo de buen Ubero ustedes pueden comprar. Y sobre todo también saquen, no se le fingieran mucho porque si usa extra o super también, que es importante. Si no, más bien vean o que es híbrido o que es microhíbrido. Que no, vean el costo por kilómetro. Porque si tiene que usar super, a la final va a terminar costando más. Así sea híbrido, o sea, va a tirar baterías, lo que sea. Que este tipo de autos de bajo se le da por el costo de la gasolina. Eso te ven mucho en cuenta porque hay muchas que te venden, no, es que salva el planeta y tal. Y está bien para salvar el planeta y todo. Obviamente está muy bien. Pero ahora los precios de la gasolina para usar super está muy complejo. Estamos por la aro. Vamos arriba a los 40 dólares por galón. Así que es muy complejo. Así que miren un poquito más desde como tú dices. Para personas que usan el auto muy seguido, diario. Yo creo que estos autos son muy buenas opciones. Obviamente si es que ustedes tienen más opciones pueden dejarlo en los comentarios. Y por qué no también sus experiencias con autos de estos si es que les han consumido más. Si es que les han consumido menos. También los pueden dejar en los comentarios ahí abajo. Aquí terminamos el video amigo. Así que antes de terminar vamos con nuestros auspizados. Cómpralos ya. Las mejores cámaras relación calidad precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Cámara de retro 2 en 1. Incluye la tarjeta SD y además la instalación. Así que ya sabes. Si quieres tener tu auto siempre seguro. Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz. O ya tienes uno. Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo. Ignis lo tiene. Amigos. Si llegamos al final del programa. Ya les dejamos las recomendaciones. Les dejamos servidito el programa. Con unos carritos inclusive las recomendaciones. Así que señores no se pueden perder en otros programas. Porque a continuación vamos a tener un programa. Acerca de los carritos que puedes utilizarnos. En otra plataforma. Vienen programas muy buenos. De los carros chinos. Muy buenos. Muy buenas. Que nos ha pedido. Muy buenas. Aquí te vemos amigo. El video. Que no se olviden a la gente. Darle like. Suscribirse. De poner los comentarios de ahí. Que nos comenten. Como les digo. Que autos. Si ustedes tienen estos autos. Me consume mucho. Me consume menos gasolina. Me pasas. Le sirve muchísimo a la gente que entra en estos videos. Revisar y ver los comentarios de las personas. Recuerden que somos una comodidad todos aquí. Y obviamente. Pueden suscribirse por un dólar al mes. Tanto a Fires como a ValvularScapit. Y también en Fires.com tienen todas las noticias. Información como esta todos los días. Ya saben amigos. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.